En nombre del cielo, os digo cosada, pues no puede andar mi esposa amada. Aquí no es besor, sigan adelante, yo no puedo abrir, no seas ayudante. Venimos rendidos desde Nazaret, yo soy carpintero, el nombre posee. En nombre del cielo, os digo cosada, te pido amado caser. Por solo una noche, la reina del cielo. Pues Jesús, una reina, quien nos solicita, como es que de noche anda tan solita. Mi esposa es María, el reina del cielo, y madre va a ser del divino verbo. Jesús, José, tu esposa María, siempre en peregrinos no los conocía. Dios pague, señores, nuestra caridad, y el suelo de golpe de felicidad. Dios pague, señores, nuestra caridad, y el suelo de golpe de felicidad. Dios pague, señores, nuestra caridad, y el suelo de golpe de felicidad. Dios pague, señores, nuestra caridad, y el suelo de golpe de felicidad. Y hoy por serio de tu salto, te las cantamos a ti. Despierta, mi bien, despierta, mira que ya amaneció. Y a vos, hoy, hoy nos canta, la luna ya se movió. Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte. Venimos todos con gusto y placer a felicitarte. El día en que tú naciste, nacieron... Que se escuchen esas mañanitas, señores y señores, que se escuchen con fuerza. En el mar del bautismo cantaron los ruiseñores. Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio. Y a vos, hoy, hoy nos dio la luz. De la mañana, mira que ya amaneció. ¡Gracias! 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 Mi nombre es Tomy Fallon. Oh, no. Mi nombre es Tomy Fallon. Mi Jesus. ¡Dang it! ¡Claro que se lo hagan! 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 ¡Valac героổi! ¡Claro que se lo hagan! ¡Claro que se lo hagan! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video!